Policía mexicana, ¿eh? Vamos, ponte de rodillas. De rodillas, cabrón. De rodillas, hijos de la chingada. No quiere arrodillarse, patrón. Es muy orgulloso. Que alguien ponga a ese mexicano de rodillas. Buen disparo, Mili. Gracias. Un caballo palio bajará por la montaña. Y quien lo cabalgue será la muerte. Y el infierno se abrirá. Todos nos moriremos. Patrón, ese loco... ¿Cree que alguien vendrá a vengarle? No sé de dónde. Ha sacado algo así. Supongo que está loco. No entiendo por qué lo ha dicho. Eres un desgraciado ignorante. Tienes menos cerebro de lo que imaginaba. ¡Iros al infierno! Tú primero. ¡Salvajes! ¡Salvajes! ¡Hora de comer, chicos! Tiene buena pinta. Parece que nos estaban esperando. El amor de Dios. El amor de Dios es lo que ustedes no tienen. Tú eres el hijo de Satanás. ¡Ey, Johnny! ¿Qué quería decir ese mexicano con lo del caballo que vendrá por nosotros? Citaba la Biblia. El apocalipsis. Montaba un caballo pálido. Respondía el nombre de muerte. Y llevaba el infierno consigo. Venir. Es demasiado. Enfuses lasmas. Haza.